Hoy les voy a presentar el de Latitude 5401, una combinación ideal entre diseño y rendimiento. Su pantalla Full HD asegura una visualización nítida y brillante, permitiendo que cada detalle resalte. Si eres uno de aquellos que suelen alargar sus horas de curro de estudio hasta tarde, el teclado retroiluminado te será especialmente útil, garantizando una experiencia bastante cómoda en cualquier entorno. Pero, no es solo bonito, su buen rendimiento asegura que estará a la altura de todas tus necesidades, ya sea trabajo, estudio o entretenimiento. Así que, empezamos. En cuanto a la memoria, tienes desde los 4 GB de RAM hasta la opción de ampliarla hasta 32. Para almacenamiento, cuenta con un disco rápido de hasta 512 GB y sí, viene en un elegante color negro. Es ligera, pesa solo 1,53 kg y para energía puedes elegir entre una batería de 3 celdas de 51 W por hora o una de 4 celdas de 68 W por hora, ambas con carga rápida. Y si te estás preguntando sobre el precio, lo puedes encontrar en Infocomputer desde unos 409 hasta 595 euros aproximadamente. Este modelo se lanzó al mercado en junio de 2019, ya tiene algo de tiempo, pero sigue siendo una muy buena opción. El equipo en general viene con unas configuraciones bastante interesantes de procesadores. Para empezar, tenemos el Core i5 de novena generación y tiene una potencia de 35 W, 4 núcleos y 8 hilos. Funciona a una velocidad de 4,1 GHz y tiene una memoria caché de 8 MB. Además, incluye gráficos integrados Intel UHD 630. Para quienes buscan un poquito más de potencia, también está disponible el i7 de novena generación. Y una potencia también de 35 W, pero esta vez tiene 6 núcleos y 12 hilos. Y ofrece una velocidad de 4,6 GHz y un caché de 12 MB. En lo que respecta a la memoria, viene con dos de ranura Sodin, las pequeñitas, que emplea DDR4 de doble canal que funciona a velocidad de 2.600 MHz. Puedes configurarla, como ya he dicho antes, de los de los 4 hasta los 32. De todas maneras, este equipo no solo destaca por su rendimiento interno, sino también por su diseño compacto y robusto. Con unas dimensiones bastante manejables, este portátil de 20,4 mm de alto en su parte frontal y 22,85 mm en la parte trasera y su anchura de 323 mm tiene una profundidad solo de 21,6 cm. Y todo esto en un peso bastante ligero, de poco más de un kilo y medio. El 5401 tiene muchas opciones para satisfacer, por así decir, todo tipo de necesidades. Para los que están buscando más interactividad, el 5401 ofrece una versión Full HD táctil sin cristal de cobertura. Con estas opciones de pantalla, el 5401 se asegura de poder ofrecer una visualización más que adecuada para cualquier usuario, ya sea que necesite alta resolución, interacción táctil o directamente las dos cosas. En cuanto a los gráficos, el 5401 se presenta con opciones tanto dedicadas como integradas para adaptarse a diferentes necesidades. Para aquellos que buscan un rendimiento gráfico superior, hay un modelo que viene con la opción de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150 y viene con una VRAM de 2 GB DDR5. Cuenta con un puerto HDMI 2.0 y la opción de un puerto USB tipo C que soporta tanto VGA como DisplayPort. Con estas opciones de gráficos, el 5401 garantiza un rendimiento fluido, ya sea que estés trabajando, jugando o realizando multitareas intensivas. Pasando al tema de las cámaras, el Dell ofrece unas opciones que se adecuan a las necesidades modernas de las videoconferencias y el tema de la autentificación. Este equipo viene con una cámara ubicada en la parte frontal, como podéis ver aquí. En cuanto a los puertos, tenemos aquí el Kensington, por si quieres meterlo en un sitio seguro para que no te lo roben. El puerto RJ45, una salida HDMI, dos puertos USB. Aquí para conectar los auriculares, un puerto mini jack y aquí una tarjeta STD, si quieres pasar archivos. Y luego aquí por último tenemos para meter una SIM, que en este caso en el sitio era el típico pincho para poder meterla SIM y tener internet en cualquier parte. En la parte aquí trasera no tiene absolutamente nada. Y en la parte izquierda tenemos el puerto de carga. Aquí tenemos un puerto USB-C también de carga y otro puerto USB-C. Aquí tenemos, por así decir, la refrigeración del disipador para que se ventile el ordenador. Y aquí tenemos un lector de tarjetas Smartcard que realmente no se utilizan demasiado. Así que hasta aquí llegamos amigos. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el Dell 5401. Espero que os haya gustado el vídeo. No dejáis de suscribiros al canal y cualquier pregunta aquí debajo en los comentarios. Y que nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.